Despierten, despierten, ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Despierten, 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 ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Despierten, 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 ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Despierten, 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 ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Despierten, despierten, ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Despierten, 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 ha llegado el momento, a forjar caminos, conseguir tesoros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.